¿Hay más premios? Hay más premios todavía que ya vamos a anunciar a los ganadores en un ratito nada más. Pero antes, queremos saber qué pasó afuera, chicos. Día para abrazarse porque está muy chucho, mucho chucho. Se vino el frío de repente. ¿Usted tiene frío? Ah, hace un poquito de frío. Tenía cara de frío. Tengo cara de frío. Sí, usted tiene una carita de frío, me parece. ¿Le presta su campera? ¿Quiere que le preste mi campera? También le puedo prestar mi corazón. ¿En serio? Más que carita de frío recibió un ramo de flores de Luisito. Hoy que está garuando. ¿Garuando se dice? Garuando. ¿Garuando? Garuando. Sí, sí, está. ¿Usted se va de acá a la radio con Luisito? No, no, no. Yo me voy para las casas. Hoy me voy a mi casa, chicos, después de varios días sin volver. Pero a esta hora, 9 grados es la temperatura. Y atención, porque mañana vamos a tener un jueves, afortunadamente con sol, pero va a seguir el frío. 21 grados la máxima y la mínima tempranito va a ser 5 grados bien temprano, chicos. Frío. Recordemos que cuando le hacemos 5 grados de mínima, la térmica suele ser alrededor de los 3 grados. Me reconozco rápido, recagué de... ¡Ah! ¿Usted pensó que se va a poner mañana cuando haga la nota? Porque usted es la primera que se levanta para hacer notas al aire para Telefe, para todos los programas de HD. ¿Cómo hace? Entonces, ¿cómo hace usted? Yo arranco a las 5 de la mañana, hago la gran cebolla. ¿Cómo es? Y muchas capas abajo. Pero muchas, parezco un muñequito Michelin. ¿Y usted, por ejemplo, hoy duerme con medias? Siempre duermo con medias. Ah, claro. Porque hoy está frío. Media. ¿Hoy cómo se duerme, chicos? Con un abrazo. Tiene que dormir. Yo creo que... Andy está... Chicos, Andy necesita cariño a este chico pobrecito. No tiene ni quien lo cuide. ¿Quién le lleve la 7-Up? Le estamos buscando novia. Claro. Andy tiene 29 años, soltero. Soltero. No codiciado. Casa con pileta. Casa con pileta. Casa con pileta, bueno. ¿Y si dónde lavamos los platos? ¿Vive solo con la mamá? Solo. Ah, mira. Hace 5 años. Chicos. ¿Venés con un dato? O sea. Ah, ah. Epa. A ver. Me gusta lavar la... ¿La ropa? Hoy... El que cocine por ahí ella, yo la ayudo. Me parece que a usted le gusta lavar la ropa sucia. Ah. Hablando de ropa, hablando de ropa. Lo voy a ayudar solamente hoy. ¿Usted lo va a ayudar? Hoy termina el programa, subo a mi Instagram una foto con usted. Te voy a poner, busco novia. Bueno, pero me saco esto porque si no... Él busca, porque si no... Que tengo muchas cosas por ahí. Dele. Escúchame, justamente eso. Vos estás con dos pulóveres, una camisa y no sabemos que sí abajo, pero... Giorgio, ¿qué pasa esos días? A ver, normalmente vos deshaces a cebolla, claro. Claro, ¿qué hacemos? Salís muy temprano con 5 grados, pero después llegás a 21. O sea, es un salto muy grande de temperatura en la cual... Exacto. Aconsejo, lo primero es no usar fibras, fibras sintéticas, porque eso te da mucho frío. Ah. La fibra sintética a la mañana da mucho frío y después no hiperventile con 21 grados, transpirás. Claro. Sí, ahí vienen los cambios, eso que decís, se me enfrió el cuerpo y es todo porque no tenés una buena hiperventilación, tenés una mucha hiperventilación y ahí es cuando te agarra esa cosa que decís como que estás medio húmedo y te agarra el frío. Porque también va a venir 21, pero después a la noche vuelve a bajar a 12. Entonces, esos cambios es lo posible usar algodón. Andy, ¿y usted qué parte se absorbe la transpiración? Las manos. Ah, de acuerdo. Sí, las manos. Hoy llegué y el Ale me dijo, qué frío, ¿qué hace? Sí, mirá las manos veladas, tenés siempre. ¿La punta de la nariz también? No, no. La punta, bueno, la punta de la nariz, sola, sola. ¿Se me encanta extensión de territorio? Sí. Gracias. ¿Cómo quedan los guantes, Sorzo? El guante, digamos, el que se usa, el guante para mujeres, el que se usa son los de cabritilla que no lleve adentro ni corderito ni que sea de lana. El guante de mujer elegante es el guante de cuero. ¿Y el de hombre? Cabritilla, exactamente igual. Yo tengo el cabritilla y me queda divino. Ah, sí, es que el símil cuero, bueno, para la gente que no tiene tanto acceso. Símil cuero, bueno, está bien, pero lo que pasa es que normalmente fabricar un guante no es muy fácil y no lo van a fabricar en símil con las costuras que lleva. Es un producto que se paga. Yo he visto importado símil cuero en estas casas que venden como un mix de moda, no voy a decir el nombre, pero bueno, tiene unos guantecitos que para la gente que no tiene tanto poder adquisitivo, el guante de lana, ¿hasta qué edad se usa? Porque claro, o de pola. Hace siete años, siete años. Claro, y el de Polar, yo que ido al calafate hace poco, de Polar, porque claro, se te confía. Bueno, lo que pasa es que eso es otra cosa, son accesorios de, digamos, para nieve o para climas muy fríos, tenés los guantes con corderitos, etcétera, etcétera. Pero el guante de vestir es de cabritilla. ¿Y los mitones? No, no existen. Ay, no me digas, son usted. El mitone es una moda de los ochenta que lo impusieron Dirty Dance y todo, el compadrito, eso, pero era un accesorio para ese momento como la polaina, pero no es un... Polaina, se habrá usado polaina. Ustedes háganme caso a mí hoy, Andy, escuche esto. Sí, la escucho. Vayan a su casa, saquen la sábana de arriba y acuéstense con la sábana de abajo directamente las colchitas sobre su cuerpo. Va a estar calentito porque la sábana está fría, la de arriba. Yo duermo sin sábana. Ya lo contó, sí. Con la colchita directamente ahí, calentita, mediecitas y empiezo a transpirar. ¿Y si necesita algo? Yo le voy a pasar un número. ¡Ah! Un U verde. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Liva? ¿Sabe por qué se puso así? Porque está pensando en un cambio de look. ¿Vos lo ves? Allí tiene un platinado en la cabeza. Nuestro querido operador. ¿Qué puso? Perdón, era Lali. Claro. ¿Está pensando en una tinturita, algún cambio de color? Giorgio, por ejemplo, lo tenemos a nuestro operador con ese bello color de pelo. Si quiere hacer un cambio de look radical, ¿a qué color se tendría que ir? Yo más que un color le doy a un corte, pero no un color. Las canas le quedan divinas. ¿Por qué? Le quedan bárbaras las canas. Yo creo que cuando vos tenés un color que es original o tenés un color que es natural, que es bueno, el cambio de look lo tenés que hacer. Más que todo con un corte y no con color. ¿Por qué? Porque el color es algo que, si te lo vas a bancar, de mantener el color cuando antes vente... Deje de mirarme cada vez que dice eso. Yo, 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 basta. Me hace mal. No, pero siempre digo que a las mujeres o a los hombres, que ahora se están usando mucho, si vas a bancártela, bancártela en todo sentido, hacételo, ponete el cabello rosa, si querés, toda la cabeza rosa. Pero cuidado, que la raíz a los cinco días ya se ve. Y a los diez ni te cuento, y a los quince tampoco. Y después termina como las muñecas esas que se abrían en el techo. Sí, muñeca abandonada del techo, claro. Ay, yo el otro día me levanté y me dice mi novio, ay, tenés el pelo como muñeca abandonada. Y le digo, pero andate a la parte. Habrá que peinar. Pero qué malo. Claro, yo me levanté con toda la cabeza, revuelve. Y bueno, de ahí le has revuelto los pelos. Bueno, justamente por todo lo que estamos hablando, les cuento que Lali Espósito, quien estamos escuchando, hizo un cambio de look radical. Compartió en sus redes sociales la foto de su nuevo color de pelo, que eligió para la gira que está realizando ahora, que se llama Brava Tour, una gira que se va a desarrollar por Europa, Estados Unidos y Medio Oriente. Y acompañó, dice, pensando muchas cosas, todas lindas, todas importantes, esa fue la frase que acompañó su foto con el nuevo cambio de look en sus redes sociales, en donde va compartiendo las fotos de su rutina, promociona los distintos shows, tanto nacionales como internacionales. Y justamente, en este contexto de esta gira, dejó el morocho que la caracteriza para pasar a ser una rubia. Pero ya pasó por todos los colores. ¿Por qué sonido? Ya pasó por todos los colores. No, para mí, mí, mí. Mi opinión es que se ha arruinado la cabeza. Sí, esa frase, sí, porque aparte tiene un pelo natural morocho, bellísimo. Espectacular. Y además, igual, esa frase acompañada de un cambio de look es, o que ella se siente al 100%, o a veces las mujeres, cuando acompañamos de esos cambios de look, con una depresión. La mujer, cuando comienza con el periodo, la mujer es sube y baja, sube y baja, sube y baja. Ante cualquier problema emocional, la mujer, el médico es el coafer. Y hacen los cambios más abismales. ¿Seguirá enamorada? ¿Habrá habido algún... Ah, para mí que hubo algo ahí, porque en el 99,9% de los casos, cuando hay un cambio rotundo hacia las mujeres, siempre es por el tema corazón. Tal vez tiene que ver con algún consejo artístico, ya que va a ser una gira mundial, y le han dicho, no, te preferimos rubia, para que no te confundan, o no sé. Natalia Oreiro, cuando pasaba el rojo, que le quedaba lindísimo. Yo creo que todo cambio interno empieza con el cambio externo, con el pelo. El pelo es lo primero que se hace. ¿Y usted qué cambio externo? Yo cuando me pelé... Acabo de ir al baño, se sujo. Me pelaron. Yo lo voy a ser muy sincero. Sí. ¿A usted le queda tan lindo el pelo largo? Ah. Te voy a mostrar después una foto. No, no, ya lo está alquio. Ya lo está alquio. Ya lo está alquio. Ya sabe todo. Lo vi, lo vi con sus hermanos, lo vi en esos videos que hace. Ah, alguna de las previas. Claudio Cóndor... ¿Sabe qué? Ay, por favor. Claudio Cóndor, ¿usted no tiene su alcance la posibilidad de conseguirle algo? A mi alcance tengo todo. Con alguien que vaya con una valijita, como Luisito la esperaba el otro día Flavia, y que le toque timbre y le diga... Hola. Hola, Andy. Te traje la 7-Up. La 7-Up. Y mientras tanto les cuento que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. No arrojes colillas ni botellas ante un incendio. Comunicate al 0800-888-38346. Es un mensaje del gobierno de la provincia de Córdoba.